En un acto realizado frente a la Procuraduría General de la República y que tuvo como invitado especial a Uchi Lora, una vez más la Marcha Verde pidió el fin de la impunidad y la corrupción. El día de hoy les recordamos a las autoridades que estamos pendientes, que el presidente de la República y el presidente del Partido de la Liberación Dominicana están haciendo todos los esfuerzos para que la impunidad reina. Para Uchi Lora no hay esperanzas de que se haga justicia porque tanto el procurador Jean Alain Rodríguez los jueces y los miembros de la Cámara de Cuentas son peledeístas. Esto a propósito de que este 9 de junio vence el plazo para la entrega de la acusación formal contra los implicados en el caso Odebrecht. En todos los países robados por Odebrecht se hicieron auditoría de las obras y determinaron las sobrevaluaciones. Aquí el procurador no quería. La Cámara de Cuentas lo único que hace es auditoría. Entonces dijeron que no tenían dinero para hacerlo. Entiende que la corrupción en la República Dominicana es sistémica. Aquí la corrupción no es anecdótica ni casual, es sistémica, es estructurada. Al acto también asistió el presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, Antonio Taveras. La corrupción corre a todo el sistema. La corrupción afecta a todos los medianos y pequeños comerciantes, a los pequeños campesinos, a los pequeños industriales. En tanto que el senador Julio César Valentín pidió que en su caso se haga justicia, ya que su familia ha sufrido mucho con la corrupción en su contra. No sé qué se ha investigado, pero tengo la certeza y la tranquilidad de que no puede haber nada porque no he hecho nada. Y por tanto, yo espero con paciencia, porque como digo, siempre he dicho claro, rendir cuentas es un deber de los funcionarios públicos. El caso de soborno de la constructora brasileña Odebrecht explotó en el año 2016 y se ha convertido en el escándalo más grande de corrupción que ha vivido la República Dominicana y además ha salpicado a políticos, legisladores y empresarios. En este conversado, Marcha Verde aseguró que solo el poder de la ciudadanía puede evitar que el robo de Odebrecht quede impune. Para Noticentro, Patricia Pérez.